Aunque no siempre se gana, yo seguiré Me atrapaste, lo confieso A final de cuentas yo caí en tu juego Y el flágelo es tan amargo El abismo de tu engaño es un tormento Ya se han agotado mis fuerzas, no puedo ni más Porque desde un principio no dijiste la verdad Aunque arrancarte de mi pecho sea letal Yo te olvidaré Aunque a mí me cueste media vida en el intento Juro que tu esencia de mi piel arrancaré Y de un nuevo amor un día yo me vestiré Que me sature el alma Yo te imaginé como sinónimo de gloria El más grande infierno se ocultaba en tu mirar Aunque devoraste mis anhelos con tu adiós Yo limpiaré mi alma Mírame aquí estoy Construyendo Construyendo Mi interior Porque ya no aguanta este destierro Ya se han agotado mis fuerzas, no puedo más Porque desde un principio Porque desde un principio no dijiste la verdad Aunque arrancarte de mi pecho sea letal Yo te olvidaré Aunque a mí me cueste media vida en el intento Juro que tu esencia de mi piel arrancaré Y de un nuevo amor un día yo me vestiré Que me sature el alma Yo te imaginé como sinónimo de gloria El más grande infierno se ocultaba en tu mirar Aunque devoraste mis anhelos con tu adiós Yo me levantaré Seguir hacia adelante y olvidar Lo que me hiciste un día no has de pagar Y aunque a mí me cueste media vida en el intento Juro que tu esencia de mi piel arrancaré Y de un nuevo amor un día yo me vestiré Que me sature el alma Yo te imaginé como sinónimo de gloria El más grande infierno se ocultaba en tu mirar Aunque devoraste mis anhelos con tu adiós Yo limpiaré mi alma Yo me llamo no a mi cual Yo te imaginé como sinónimo de gloria Y de un nuevo amor un día yo me presto Gracias.